Mañana con 27 minutos damos la bienvenida a esta hora en nuestro segmento de entrevistas a la asambleísta Ana Belén Cordero. Muy buenos días asambleísta, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Buenos días, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. De acuerdo asambleísta, quisiera iniciar preguntándole lo que hemos escuchado el día de ayer. Por un lado, el ministro de gobierno, Henry Bucalón, ha dicho que la muerte cruzada no se descarta de pasar el juicio político en la Corte Constitucional, pero en la asamblea escuchamos que de darse este escenario el presidente iría a defenderse. ¿Cuál de los dos escenarios para usted corresponde a la verdad? Bueno, la muerte cruzada siempre lo hemos dicho, es una herramienta constitucional que de hecho el presidente la tiene redactada en su cajón y no es la primera vez que surge, no solo en los pasillos de la asamblea nacional, sino en el relato público, la posibilidad de activar este mecanismo. Y este mecanismo, y debo aclarar a la ciudadanía que nos está viendo, no tiene, al menos desde el Ejecutivo, requisitos. Solamente para la primera causal, que es la arrogación de funciones desde la Asamblea Nacional, existe el requisito de que la Corte Constitucional así lo declare. Pero, por ejemplo, que se impida la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional y además me parece que el otro es... Me falta uno. Sí tiene, digamos, tres causales por las que el presidente podría... Sí, efectivamente, son causales con moción interna y bloqueo. Pero no requiere que la Corte Constitucional lo califique, es al juicio del presidente de la República. Con un decreto el presidente de la República puede tomar esa decisión en el momento que él así lo considere. Ahora, el tema es cuándo va a tomar esa decisión, eso finalmente le corresponde al primer mandatario. Nosotros le hemos dicho y le hemos planteado o aconsejado que en caso de que el juicio proceda desde la Corte Constitucional, le hemos recomendado que acuda a la Asamblea Nacional y que se defienda, y no solo que se defienda, sino que también contraataque. Y antes de que sean los votos, ¿ahí entonces aplicar esta muerte cruzada? Esa es una decisión final del presidente de la República y yo no le podría dar una respuesta en función de... O él podría haber también, ¿no? Esa es una respuesta que él tendrá que darla. Yo creo que finalmente esa decisión es inminente. Yo creo que el bloqueo legislativo en general ha sido fundamental para pensar en una aplicación de una muerte cruzada, pero finalmente esa decisión la toma el presidente. Y veamos, por ejemplo, el tema de la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Se puede argumentar claramente y sin temor a equivocarme que, por ejemplo, conceder 200 amnistías a 200 delincuentes, que en su caso muchos de ellos no son por delitos políticos, sino que hemos visto que son por delitos comunes, podría ser una parte de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Otro de ellos, el archivo de la ley de inversiones, que generaba empleo. Otro de ellos, el haber prohibido que en la ley del uso legítimo de las fuerzas se utilicen canes, que es lo que permite la seguridad y el resguardo de las calles. Usted ha dicho en otras entrevistas que esta asamblea genera vergüenza. ¿Está de acuerdo que efectivamente se utiliza esta herramienta constitucional de decirles se me van todos seis meses, vamos a elecciones, pero se va toda la legislación? ¿Merecen los asambleístas que suceda eso? Los asambleístas merecen eso y más. Mire, yo creo que con contadas excepciones, con contadas votaciones, la Asamblea Nacional es una vergüenza. Mire usted, se pasan debatiendo horas de horas el día del bizcocho, el día de la guayusa, etc. Y nadie está en contra de esos sectores, de las señoras que hacen bizcochos, de los señores que producen guayusas. Pero creo que eso puede quedar para un homenaje posterior y no en horas galiosas de pleno, que cuesta dinero a los ecuatorianos, donde se pueden debatir leyes. Mire, por ejemplo, el tema del empleo. Ni siquiera se ha topado en la Asamblea Nacional. Asambleístas, pero digamos, hacen una culpa porque es interesante conocer su postura, teniendo en cuenta que usted está dentro de esta Asamblea. Hacemos una culpa todos. Y creo que las cinco bancadas, no solamente las bancadas de oposición, creo que la banca oficialista también tiene la parte de reconocer que han habido ciertos temas en los cuales nosotros hemos aportado, por ejemplo, la derogatoria de la tabla de drogas, algunos temas para facilitar trámites a los ecuatorianos, etc. Pero hay que seguir trabajando por y para los ecuatorianos. Si nos dedicamos únicamente a las rencillas políticas, que solo les interesa a los 137 asambleístas y no a los 18 millones de ecuatorianos, es lo que vendrá eventualmente. Es decir que si se da este escenario de la muerte cruzada, ustedes estarían dispuestos entonces a salir inmediatamente de la Asamblea. Pero por supuesto, son órdenes constitucionales y disposiciones constitucionales. Tanto el dictamen de la Corte Constitucional, admitiendo el juicio político, como no admitiéndolo, así como un dictamen o un decreto que declara y disuelva la Asamblea Nacional, nosotros respetuosos del Estado de Derecho, deberemos acatar. Ahora, usted mencionaba ahorita la palabra rencillas. Hace unos minutos vimos el reportaje de Carolina Basante sobre esta pugna que habría ya entre algunos partidos o bancadas dentro de la Asamblea. ¿Cree que eso podría evitar que prospere el juicio político ya cuando llegue a la Asamblea, que sería lo que todo apunta a eso? Vea, esas pugnas entre las bancadas son vergonzosas. Yo conversaba ayer con varios asambleístas y están pensando en quién va a ser presidente de la Asamblea. Imagínese usted una cosa tan ridícula cuando los ecuatorianos los matan en las calles con temas de inseguridad, no tienen empleo, les faltan temas de salud, les faltan temas de educación, que la parte legislativa, el Parlamento debe y puede contribuir. Pero están pensando quién va a ser presidente de la Asamblea, viven en una burbujita sin pensar en los ciudadanos. ¿El juicio político es una catapulta para estos asambleístas que buscarían eso? Pero lo que buscan es jalar cámara y querer entrar por la puerta trasera de carondeles, ni siquiera por la ventana, lo que no consiguieron en las unas. No es la primera vez que intentan defenestrar la cabeza del presidente. Recuerde usted papeles de Pandora, luego fue el paro en junio y el llamado a muerte cruzada, luego fue el atroz femicidio a María Belén Bernal que quisieron elevarlo a crimen de Estado y así vamos sumando y sumando, ¿no? De acuerdo, y en este tema de las rencillas del día de ayer se culpan entre bancadas de tener o no influencias dentro de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su postura desde el oficialismo respecto a aquello? Una verdadera vergüenza. O sea, pensar en decir que los nueve jueces de la Corte Constitucional uno los puede influenciar. Ellos son abogados, ellos son juristas, aquí no son como votos en la Asamblea Nacional. Para ustedes, las bancadas no tienen influencia dentro de los... Mire, yo no puedo responder por las demás bancadas. Yo le hablo por el gobierno y por la bancada de gobierno. A nosotros jamás se nos ha ocurrido querer pensar si quieren contactar a un juez de la Corte Constitucional porque al menos la Corte de Cortes, en ese sentido, tiene independencia y es el último resquicio que queda de independencia en este país. Ahora, para dar un punto sobre la Corte, el caso se no fuera de tiempo, según lo que ha mencionado la bancada del Banco en este caso, ¿se puede hacer algo tomando en cuenta que todo indica, reitero, que la Corte va a fallar a favor de la admisibilidad del juicio político? Ustedes lo han dicho, pero el CAL está asesionando luego de que ya tenía los plazos cumplidos. ¿Pueden hacer algo en ese caso o que corresponde? Mire, nosotros hemos dicho todos y hemos evidenciado todos estos errores que incurriden no solo los interpelantes, sino el CAL, efectivamente, estos fuera de plaza, esas correcciones, el pedir estos informes, etc. Y la Corte Constitucional, en su dictamen, que deberá ser sumamente fundamental, deberá pronunciarse sobre aquello, independientemente de su decisión, si admite o no admite el pedido de juicio político, tiene que pronunciarse sobre el procedimiento, porque eso es lo que le corresponde. A más de que quieran algunos hacer parecer a la Corte de Cortes como un mero secretario que revisa requisitos, tiene que pronunciarse sobre la singularización del tipo penal, etc. Entonces, en función de eso, nosotros debemos acatar y respetar lo que había de la Corte Constitucional, nos parezca, nos guste o no. De acuerdo, y ahora le quiero plantear dos escenarios. El primero, si es que pasa el juicio político, ustedes ya están conversando dentro del legislativo con otras bancadas para el tema de los votos. Y el otro escenario es, si es que no pasa, y digamos es un nuevo intento fallido de que el presidente salga del gobierno, ¿cómo gobernar así, asambleística? Mire, nosotros hemos venido gobernando ya con una asamblea en contra, y no solo en contra, porque la oposición es sana y es necesaria en cualquier gobierno, pero con una asamblea que siempre ha venido bloqueando los intentos del Ejecutivo de justamente generar este plan de atracción de inversiones. Pero yo creo que es importante que de pasar el juicio político, nosotros ya hemos venido desde el pasado conversando con las distintas bancadas. Y mire usted, por ejemplo, que el informe del que habla o el que se sustenta este juicio político pasa con 104 votos. Luego el juicio político se presenta con 58, que es menos de la mitad. 5 de 9. Y 59. Y luego de ello, el alcance no tiene las 59 firmas. Lo atribuyen entonces a una gestión, digamos, política que se hace dentro. Mire, yo no sé si gestión política o quizás los asambleístas están rogándole a la Corte Constitucional que no admita el pedido de juicio político porque se van a ir a su casa y saben que no van a regresar. Ok, por el temor de la muerte cruzada. O sea, eso está calando dentro de la zona. Pero por supuesto, yo creo que ese es uno de los argumentos. Y otro de esos es que ellos saben que es, entre comillas, culo popular, votar a favor de ese informe, pero no necesariamente están convencidos del juicio político. De hecho, yo los espero, ojalá, si es que se admite el juicio político, los espero en la Comisión de Fiscalización para llevar adelante un juicio político serio. Eso quería decir. Usted es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. En el caso de que se apruebe este pedido de juicio político, va a llegar a la Comisión de Ustedes. ¿Cómo lo van a tramitar, tomando en cuenta que es uno de los proyectos de más relevancia, sino decirlo, más importante de este año, por lo menos? Como el décimo quinto juicio político que hemos llevado adelante. Con altura, con respeto al procedimiento parlamentario, cosas que no han hecho en otras comisiones o en el CAL, y con respeto precisamente al derecho a la defensa y al derecho que tienen los interpelantes también a acusar. Y justamente haremos un informe que deberá conocerse en el Pleno. ¿Y qué proceso en la Comisión de Fiscalización tendría que quedarse de lado por tramitar este juicio? Bueno, ese es un tema que todavía está en discusión, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por un lado, dice que deberá tramitarse inmediatamente, y por otro lado, dice que deberá ponerse fin a un proceso anterior para poder avanzar con el siguiente. Y nosotros estamos arrancando con el juicio político al Ministro de Obras Públicas, Darío Herrera. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, Asamblea. Y cantamente por su presencia aquí en el segmento de entrevistas con esto. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque retornamos.